El Espíritu Santo Proviene de los sueños del presente El valor de la ciencia del futuro La inspiración, semillas en piterna Un ve la solución frente a la nada De no ser por nuestra insignificancia Veríamos panópticos los cielos Pensamos que hay mil rocas diferentes Provienen de una unívoca pangea Por eso las distancias nos abruman Y nos vierten tratados engañosos La muerte es invento de los temores Una amenaza que jamás se cumple Radica en las moléculas de vida Un imperioso afán superviviente El amor es la enzima que produce El perpetuo otavismo de las almas Amor es el propósito del tiempo Que a veces se flagela por su ausencia La música es silencio sin amor Olvido que se cierne carne adentro Por el amor del sol hacia la tierra Crece la flor amada por el agua La música es silencio sin amor 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 La música es silencio sin amor